Quédate conmigo Quédate conmigo esta noche y compartamos junto su magia negra y bella Quédate conmigo esta noche, hagamos una fiesta bajo la luna llena Quédate conmigo esta noche y bella Quédate conmigo esta noche, vaca, se tiende, vaca, vaca Ave, vaca, vaca, vaca Lleva, vaca Espes gonna be 60, 50, 50 But I think you invited me to sit Oh yeah, really ya You have to be on your feet the whole time? Yeah No wonder you're going to better Yeah Yeah So I sent in Like the other hand Woohoo Dispasons quite well Okay, get this for I forgot ¡Gracias! 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 ¡Gracias!